Ni siquiera, ni siquiera van a decir, bueno, está bien, no sé qué, no sé qué, no, no, se va a reír, y va a decir, ¿ves? ¡Ey! ¡Qué hay! Yo soy Roquistado, soy Roblox, soy Italuli ¡Ali, ali! Y hoy, chicos, estamos en un vídeo muy divertido, porque ya me lo estaba pidiendo la gente, en plan, The Rank trae aquí un casa versus casa, y vamos a traer un casa versus casa, y como podéis ver, te voy a usar casa roja y diréis, ¡Madre mía, van a hacer una casa de... casa de sangre versus casa de sangre! No, hombre, no, hombre, eso es muy chungo, vamos navideños, y está nevando, oye, es verdad, es verdad, pero es que yo hacía casa versus casa, chicos, y ahí no había apoyo en los vídeos, ahí en plan likes y esas cosas, ¿eh? Entonces, algo me dice que no os gusta tanto, y dicho esto, el vídeo de hoy va a ser una casa de Navidad versus una casa de Navidad, chan, 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 a ver quién la puede hacer, mejor, obviamente, va a ganar Luli, pero no pasa nada, porque yo, a mí me van a dar la medalla aquí de haberlo intentado, no pasa nada, está todo bien, y, oye, tengo que decir algo muy importante, y es que puede pasar por el canal de Twitch de Luli, lo vais a pasar muy bien por ahí, está muy guay, los que pasen por ahí, pues tenéis mi agradecimiento, no sé hablar, mi agradecimiento, y está muy divertido, ¿vale? Lo vais a pasar muy guay por ahí, está, very nice, el que pasa... Eh... es guay, y el que no pasa come caca. Ahí está, ahí está, y el que no pasa no sabe por qué el aguacate es verde. Madre mía, oye, 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 ¿qué más? Que podéis seguir usando el StarCode de Zedaluli en vuestra compra de Robux, que os agradezco un montón y que os podéis suscribir a nuestro nuevo canal llamado LEPLACE. Tengo que decir también que mucha gente lo ha usado, que me ha llegado ahí la notificación, así que muchas gracias a todos, majetes. Oye, oye, y tengo que decir otra cosa más, por favor, necesito vuestra ayuda, una vez más. The Rank os pide vuestra ayuda. Como podéis ver, mi cámara hoy es enorme, ¿vale? Así que si alguien sabe cómo cambiar el tamaño del texto, en plan del chat de Roblox, por favor que me diga, porque es que me ocupa hasta la mitad de la pantalla, o sea, no sé qué está ocurriendo. Mirad esto. Toca el icono de Winterrebaja. O sea, ¿qué es esto? Por favor, help. I need help. A todos los cracks del Roblox, help me. Oye, y, ¿qué más iba a decir? Que es que vamos a empezar ya, porque es que si no me lío aquí a hablar 20 años y yo hago un vídeo hablando, y de título pongo, hago un vídeo hablando, y ya está. Oye, 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 oye. Oye, pues me parece interesante. Oye, pues sí que podría hacerlo, ¿eh? Oye. ¿Empezamos ya? Sí, deberíamos empezar ya. Lo tenemos todo preparado, chicos. Luli también tiene el papel de regalo este en las paredes. Vale, no estoy haciendo trampas, todo el mundo, cálmese. ¿Ok? ¿Empieza o no empiezo? Y podríamos empezar ya. Sí, 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 ¿cuánto tiempo tenemos? Es toda la casa, ¿no? Sí, más o menos, pues, lo que necesitemos. Vale, 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 vale. Más o menos lo que necesitemos. Sí. Venga, va, chicos, un vídeo de tres horas aquí, yo decorando la casa y perdiendo. Increíble, ahí estamos. A ver, más o menos como 10, 15 minutitos, como mucho. Ah, vale. No sé cuánto es eso, en plan, así a vista, pero no pasa nada. A ojito. Sí, a ojito, lo que nos diga el corazón. Ah, vale, 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 vale. Me parece, me parece estupendo. ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí y, ostras, ostras, eh. O sea, no sé. Sí, 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 hay como mucho laja. O sea, he puesto un objeto, luego he puesto otro y se me ha puesto el otro. Vale, vamos a poner esto por aquí y esto lo vamos a girar ahí. Ahí está. Sinceramente, no tengo en mi mente lo que voy a hacer. Yo sí lo tengo, yo sí lo tengo, yo sí lo tengo. Yo no lo tengo. Es que me gustaría hacer otra distribución porque siempre hacemos la misma, ¿sabes? Es que, es que en esta casa es la mejor distribución, o sea, la hacemos así porque es que es la mejor, ¿vale? Pues así, así y se me hace de noche, tío. Se me hace de noche, no. A ver, venga, vale, lo tenemos. No hay que preocuparse, no hay que preocuparse por nada. Oye, tú de que te ríes, ya vale, ¿eh? Hombre. De que esto está muy mal. Que va, esto está ya, está hecho. Está hecho, pero no lo saben, no lo saben todavía, vale. Ya, ya, entiendo, entiendo. Tenemos esto aquí y vamos a seguir poniendo esto por aquí, a ver. Vale, esto por aquí y yo. No, no, tú nada, por ahí, hombre. Pues yo estoy haciendo otra distribución de rank. Ah, está bien, eso. Para que sea diferente. Entiendo, entiendo, pero yo no te voy a dar más juntos por eso, ¿eh? Yo sí no me gusta tu casa. Bueno, la gente sí, es que tú no votas. No, yo sí voto. Hombre, que el vídeo es para mí, yo puedo decirle, mira, no votéis a Luli, chicos, y ya está. ¡Qué matón! Pero eso no vale. Madre mía, ahí está. Vale, a ver. Ok, ok. Lo tengo todo en la mente. Venga, venga, hago trampas ya. Chicos, el que me vote en los comentarios le doy un corazón. Oye. Es broma, es broma, es mentira. No me votéis. No me votéis por eso. No me votéis por eso. Me tenéis que votar. Es como los vídeos estos en los que hacemos mascotas, que lo haces fatal y la gente te vota. Claro, me votan porque es que me quieren. Me quieren mucho. Me quieren, no quieren que me ponga triste y pues quieren ahí en plan, bueno, de rank. De verdad, no pasa nada. No pasa, no lo has hecho tan mal. A ver. Oye, no, no, eh. Que yo dejo corazones a la gente que pone. Sí, sí, está muy guay. Eh, Luli, un 10, de rank, un 9,5. Y le doy un corazón igual porque yo que sé. Porque era mentira, ¿no? Porque he hecho un churro y me han puesto un 9,5. Pero bueno, ahí anda. ¿Vale? Tenemos esto por aquí. Vamos a poner un, eh, ¿cómo se llama esto? Hmm. ¿Cuál es el nombre, tío? Tiene un nombre esta cosa. Esto no es. Tiene un nombre. ¿Dónde está esto? Yo no sé qué te estás refiriendo, la verdad. El váter, tío. ¿Cómo se llama? Baño. Se llama baño. Un baño, exacto. Sí, sí, sí. ¿Por qué le llaman baño? No es un baño. ¿Vale? Aquí lo tenemos, lo hemos puesto. ¿Y qué más deberíamos poner por esta zona? Hmm. A ver. Me gusta, pero no me gusta, eh. I don't like it. Así puede que sí. Así puede que sí. Vale, 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 vale. Vale. Ok. ¿Estás listo? Estoy fatal. Venga, venga. ¿Sabes qué película quiero ver? Esa película quiero ver. Quiero ver la peli de... No la de Street Fighter, pero la de Mortal Kombat. ¿Qué película más mala, tío? Es buenísima. Es un poco confusa la palabra, ¿no? O sea, la palabra... ¿Cómo? ¿La frase? Es un poco confuso. Sí, sí, sí. Es muy mala, ¿vale? Pero es tan mala que es buena. A ver, vamos a poner esto por aquí. Buah, tío. A mí me encantaba de pequeñito. Vale, ¿cómo vas? Vale. Pues mira, yo voy... Pues... Igual que lag hay en el disco, ¿eh? Pues ahí andó. ¿Hay lag? Sí, te he escuchado lagadísimo. Ah, pues a mí no sabe. No sé por qué. A ver, vamos a poner también... ¿Qué está? Esto. Este. ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese. Ese, ese, ese. ¿Vale? Exacto. Y vamos a poner aquí un... Esto. Que Luli no lo sepa porque me hace trampa y me copia. Qué mentiroso es. Qué mentiroso. Es que me copia mucho, chicos. Me copia, me ha hackeado la pantalla, tío. Está viendo todo lo que hago. A ver. Es verdad, es verdad, eh. 100%. Esto es real. ¿Vale? Si tuviese que copiar a alguien en el mundo, sería a ti. Obviamente, ya lo sé. Porque es que hago una construcción. Está increíble que... ¿Para qué? ¿Vale? Totalmente. Tenemos esto... No me gusta, tío. No me gusta. No me gusta. Oh, no. I don't like it. I don't like it. Oh, my God. Bueno. Pues, ¿sabes qué te digo? Dígame. ¿Qué es lo que hay? Más no puedo hacer, tío. Yo lo intento. A ver, a ver... Ah, ¿sabes qué podría hacer? Que quedaría bastante bien. A ver si me interesa y lo hago yo también. No, no, no. No te lo voy a contar. Vale, lo voy a enseñar. Voy a hacer esto, chicos. Porque esto me gusta. Esto queda bastante bien. Y lo vamos a poner aquí. Yo qué sé. Porque le da... Le da ese toque, ¿no? Le da ese toque increíble a la casa. ¿Ok? 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 ¿Tú de qué te ríes? De ti. No, no, no. Te es prohibido irte, ¿eh? Vale. Perdón. Ahí está. Vale. Tenemos esto. No sé, tío. Esto lo pongo por aquí. Yo no sé qué poner. Estoy en drama. No pasa nada. No pasa nada. Tú pierde y ya está. ¿Vale? No, no. Perder no voy a perder. Ya lo hizo. Ah, bueno. Pues lo pierdas y ya está. Pueden pasar muchas cosas, pero que pierda no. No es una de ellas. Qué flipada, ¿no? Chicos. Habría que quitarle como siete puntos por esto, ¿eh? Casi. O sea, de verdad, tío. Casi cuela. A ver. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Y qué feo. Tío, me ha quedado, tú. Increíble. ¿Cómo, cómo va? Ostras. Pues muy mal. Ha quedado muy feo. ¿Por qué ha quedado así de feo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora entiendo. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. No, no te lo cuento. No me copias. Copiona. Chicos, me copia. A ver. Nunca me cuenta nada, ¿eh? Ese chico. A ver. No pasa nada. Porque es que yo lo estoy haciendo aquí. Increíble. ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Eh. 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 Qué feo que me queda. Increíble. ¿Vale? ¿Qué llevas hecho? Porque a mí me quedan bastantes cosas todavía, ¿eh? A mí también, a mí también. No te preocupes. No te preocupes. ¿Vale? Vamos a poner eso por ahí. I got you. ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí. No. Esto. A ver, a ver. Ahí está. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Y... ¿Qué más podría poner en esta zona? Ah. La cosa esa. ¿Cómo se llama eso? No. Esto no. No. Esto. Me puede estar estresando más. Yo creo que no. ¿Dónde está? Hay como un coso pequeño. ¿Cómo se llama? Espérate. 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 Vale. Aquí está. Aquí está. Lo he encontrado. Lo he encontrado. Lo he encontrado. Es la pieza principal de mi dormitorio. Increíble. Increíble. Ha quedado muy feo, tío. Yo lo siento. Es que no... ¿Hemos terminado? Sí. Hemos terminado porque es que yo... ¿Para qué? ¿Es que para qué? Es que no me pongáis a mí a construir porque es que hago estas cosas, tío. Ve a ver la tuya. Es que esto no es justo. Es que ahora va a venir Luli y va a decir... ¿Qué? No, no, no. Ni siquiera va a decir... Bueno, está bien, no sé qué. No, no. Se va a reír. Y va a decir... ¿Ves? ¿Sabes qué? Esto lo hemos hecho igual. Esto de la barrera y el arco, pero... Madre mía. Y se está viendo ya de mi, tío. La odio. La odio. Es que es muy mala gente conmigo. Yo no sé... Yo sé construir mejor, hombre. Y lo mejor es la gente en los comentarios. Te rán. Si no te comas mejorado, no sé qué. Pues esto es mejorar como construía antes. Ostras. La habitación está bien, no sé. Es acogedora, ¿verdad? Es muy navideña. A ver, yo tengo que comentar... De verdad, ya empezamos. Está muy vacía de rank. Es que es muy vacía. Que es que... Es que no sé qué poner. Es que no sé qué poner dentro. No, no, no. Es que tú haces trampas. Es que esto... Es que no. Seguro te pasas tres horas construyéndolo y luego no lo miro. ¿Ves? ¿Ves? Esto es súper trampa. Esto. Esto lo ha montado ya hace 20 años, tío. O sea, ¿qué es esto? Esto es demasiado... Aquí hay demasiadas cosas. Aquí esto no da tiempo físicamente para hacerlo. ¡La chimenea! Me he dejado la chimenea, tío. Anda. Ay, de verdad. De verdad. ¿Has visto? Esto me he puesto a hacerlo porque me sobraba un montón de... Chicos. Bueno, venga de las paredes. Va mal el disco. Oye, oye, a mí no me engañas, ¿eh? Ven, ven. A mí no me engañas. Te voy a restar 7 puntos porque había ahí una máquina de humo que ahora ha desaparecido. Se te ha olvidado también las cosas de las mascotas de rank. ¿Qué cosa? ¿Qué mascota? ¿Ni qué navideño? ¿Qué mascota? Eso sí, ya. La cocina, la verdad. La cocina, la cocina me gusta más la mía, ¿eh? Es decir... No me acuerdo ni de la tuya. Oye, oye, pues qué bien, ¿no? Esta planta que acaba de aparecer aquí por la cara. ¡Oh, oh! Menos 75 puntos, chaval. Sobre 10, ¿eh? Madre mía, increíble. Vale, aquí tenemos la ducha y tal. Tío, de verdad, qué asco da esta señora, ¿eh? En plan siempre... Y pone una puerta y todo. Es que me sobraba tiempo. Ya para reírse de mí, tío. Le pone la puerta. Y mira, tío, y me hace esto. Es que, ¿para qué? Es que, ¿para qué? Es que todos sabemos que ha hecho trampa. Es que no puede ser. Es que aquí ha tenido a 7 elfos construyéndole la casa. Porque es que no es normal. O sea, ¿esto qué es, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, puedes elegir al ganador. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? ¿Puedes elegir al ganador? No. Y... 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 O ganadora. Vale. Sí. No hagas cosas en la cámara. Ah, no, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. ¿Qué estás pidiendo que te voten? Bueno. Oye. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es más importante? Que he ganado. No. Que el vídeo de hoy ha llegado hasta un punto. Y es que hemos llegado al punto de que si habéis llegado hasta aquí, podéis poner en los comentarios la palabra... Arroz blanco. Arroz blanco. ¿Era eso? No, no, no. No arroz con Z al final. Arroz. Con una H. ¿Vale? Arroz blanco. Y ya está. Podéis dejar eso en los comentarios si habéis llegado hasta este punto del vídeo. Porque me hace mucha ilusión saber en plan que os veis el vídeo entero. Cosas de esas. Me mola mucho. Y oye, oye. He de decir una cosa. Y es que... Vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya sabéis a quién votar, ¿eh? ¿Eh? Qué pesado eres. Madre mía. Sí que es justo. Así que, bueno, chicos. Si os ha gustado, también dejadme vuestro like. Y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pasar por el canal de los links que estará en la descripción. Y estará en pantalla ahora mismo. ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! ¡Pues bueno! ¡Adiós! ¡Adiós!